Hemos visto verdaderamente una situación muy dramática porque los chicos han estado en confinamiento durante largo tiempo, sin las escuelas. Las familias han estado totalmente atrapadas en sus hogares y eso ha llevado a que muchos niños presenten ansiedad, depresión, retraso en su desarrollo y sobre todo la falta de escolaridad obligó a una falta en el desarrollo social. Los hogares se volvieron oficinas, se volvieron la escuela para el niño y esto trae consigo muchas tensiones. Lleva entonces a mayor ansiedad y hemos visto un incremento importantísimo de violencia intrafamiliar. Estamos atendiendo violencia de abuso físico, de abuso psicológico y eso es muy, muy importante tenerlo presente. Los padres de familia tienen que estar atentos. Al niño que dice yo no quiero vivir, no me gusta esto, yo quisiera desaparecerme, irme al cielo, ir a donde está mi abuelito, etcétera, cosas de esta vida. Nosotros hemos vivido intentos de suicidio en niños tan temprano como los seis años de edad. Tenemos hoy en día, gracias a la virtualidad, la oportunidad de hacer citas por teleconsulta. O sea que padres en todo el país pueden levantar la mano y decir yo necesito una consulta, yo necesito una orientación, porque nosotros somos hábiles en reconocer trastornos en el lenguaje, trastornos en lo averbal de la presentación, los niños que no se mueven, que no se sonríen, que no hacen contacto ocular. Podemos ver muchos aspectos también en la teleconsulta que nos van a permitir hacer un diagnóstico acertado. Y en el caso de los más pequeños, verdaderamente las recomendaciones para los padres, que estén encima, que cuiden su propio cansancio y su propia salud mental, porque entre mejor y más saludables estén ellos, más saludables van a estar sus hijos. Para más información sobre temas de salud mental, ingrese a www.háblalo.com.co También puedes agendar tu cita en www.fsfbcitas.co o comunícate a nuestra línea de atención 482-4488.